Hace 17 años ingresé a la compañía Tupperware. Yo trabajaba en una fábrica donde ya llevaba 10 años, pero yo buscaba diferente manera de vivir. Soy madre de seis hijos, cinco hijos, perdón, seis nietos. Y en este tiempo que tengo ahora, quiero dedicarle tiempo a mi familia, a mi esposo, a mi iglesia. La seguridad que yo tengo es precisamente por los entrenamientos que Tupperware nos da, las capacitaciones que nos da. No me pierdo ninguna capacitación porque de ahí es donde viene tu crecimiento. He aprendido a comer mejor estando aquí en Tupperware porque aprendes en las clases de cocina con los chefs que tenemos. Así es que para mí ahora es lo máximo cocinar en este momento con los proyectos que tenemos. Amo lo que hago porque me ha dado esta compañía una satisfacción que yo creo que en ningún lado me la daría. Tengo ahí a mis hijas, que ellas desde el más chiquito hasta el más grande se orgullecen de la mamá que tienen. Así es que cómo me ven como una persona fuerte y que todo lo puede hacer. En Tupperware todo sea su realidad. Para convertirte en consultora, entra en tupperware.com